Esta década no parecía terminar mal. Justo antes, un jueves 24 de octubre de 1929, todo parecía anunciar unos años de felicidad y de despreocupación. De repente, ese jueves por la noche, un frío mortal irrumpe en Wall Street, en Nueva York, en Estados Unidos y pronto en el mundo entero. Es la crisis, el fracaso de todo un sistema. Las puertas se cierran para dar paso a la humillación del desempleo, a la sórdida miseria. Estamos ante una situación que nunca pensamos que llegara a conocer el mundo civilizado. Esas largas colas de hombres pidiendo un plato de sopa o un trozo de pan. El ejército de salvación inaugura nuevos edificios y nombra como presidenta a una mujer, Miss Evangelina Booth. Ha llegado la hora de la caridad. Las estrellas del mundo del espectáculo salen a la calle para vender flores, como es el caso de Josephine Baker o Damia. Una florista expone en su escaparate el buqué de la crisis, hecho con patatas, rábanos y alcachofas. Pero entre los pobres se reparten coles, coles y algún trozo de carne que las mujeres van a distribuir en los patios interiores. En Alemania, los nazis hacen también obras de caridad, secundados por esas actrices que tanto admira el público, como Jenny Porten o Jenny Yugo, que recogen algún donativo para las víctimas de ese duro invierno. En las escuelas de Berlín, al son de una música militar, los niños devoran sus salchichas bajo la vigilancia extranjera. Hitler sabe bien cómo mantener ocupados a los parados. Ya sueña con un Berlín que será el centro del mundo. Crea una arquitectura colosal que deslumbrará a los aliados italianos, encaprichados por esas fachadas neoromanas y por esculturas gigantescas como las de Arno Brecker. En la Italia fascista, Mussolini ha comenzado a edificar nuevas ciudades sobre pantanos desecados. Este movimiento urbanístico es mundial. Tanto en los aledaños de Moscú como de París, se erigen alojamientos colectivos y torres conocidas ya como Conejeres. Junto a la telegrafía sin hilos, aparece el tocadiscos y el disco blando. El ama de casa vanguardista ya tiene su frigorífico. Las frutas y legumbres en conserva también servirán para cuidar su belleza. Belleza y salud. Está de moda la exaltación del cuerpo con el mito de Tarzán, encarnado por el campeón de natación Johnny Weissmuller. El agua se convierte en un segundo elemento, donde el hombre encuentra su lugar natural, sin otros artificios que los de su propia imaginación. Se pone de moda el esquí acuático y el fuera-borda, y todos los juegos náuticos. La moda está más que nunca al sol. Las playas no están reservadas a unos cuantos privilegiados, sino que por el contrario, se abren a una nueva sociedad deseosa de vacaciones. Hay que dejarse ver en la costa azul, entre el pintor Van Dongen y las estrellas del Music Hall, como Mistinget. En las ciudades, abandonadas durante el verano, nada cambia, ni siquiera la miseria. Estas son las primeras colonias de vacaciones. Se baila en los trenes de recreo. En las ciudades se arrancan los últimos ladrillos de la Belle Époque. Se agrandan y se estrechan las aceras. Pero las calles siguen acogiendo las canciones populares. Un juego hace furor. El yo-yo. En otra acera, Madame Lidia demuestra a su manera el progreso del feminismo. Arroja fuego mejor que los hombres. Pero las mujeres no se atreven todavía con el levantamiento de pesas. El último fotógrafo toma su última instantánea. La ciudad sigue siendo un espectáculo cotidiano. Natación, atletismo, La multitud entusiasmada admira al legendario Jules Ladoumecque. Se organizan concursos para solteras. Los patines desafían a la circulación y los timadores rematan su faena a una velocidad estremecedora. Triunfa la bicicleta. En el Belle Époque de París y luego en Nueva York, la carrera de seis días tiene un gran éxito. Un público popular se inclina con ternura ante estos nuevos héroes. Mientras que las celebridades se encuentran en el centro de la pista. El 14 de julio, los cohetes anuncian el inicio de la fiesta y del baile. Estamos en 1936. Es el Frente Popular de Francia. Desfiles, manifestaciones, furor y a veces violencia. El Frente Popular trae consigo el derecho al descanso. Las primeras vacaciones. Vacaciones pagadas, en bicicleta, por supuesto. O incluso a pie. Los albergues de jóvenes acogen a una nueva generación con ganas de aire puro, libertad y felicidad. En Alemania, el nazismo tiene otra concepción del tiempo libre. En el barco de recreo ofrecido por Adolf Hitler a sus obreros de élite, la asociación La Fuerza por la Alegría organiza estos primeros cruceros por el Mar del Norte. Hitler inaugura nuevas carreteras que acogen a los primeros Volkswagen, el coche del pueblo. El Frente Alemán del Trabajo propondrá a millones de alemanes la adquisición de un Volkswagen, comprando estos sellos que deberán pegar a una cartilla, que cuando esté llena les permitirá tocar el ansiado coche. De este modo, el gobierno recaudará millones de marcos, pero ningún Volkswagen será jamás entregado. Europa sueña con el coche popular, económico. El Peugeot 202 tan solo consume 8 litros cada 100 kilómetros. El más pequeño es el italiano Fiat Topolino. En Francia, André Citroën lanza la tracción delantera. Gana varios rallies antes de convertirse en el coche oficial de la República. Los grandes cabriolet continúan haciendo soñar. Las más grandes estrellas de cine participan en los concursos automovilísticos. Cocó Chanel reina en el mundo de la moda. La mujer es la reina de los años 30. Gira en el hielo como la sueca Sonja Heine, o combate como Dolores Ibarruri, la pasionaria de la guerra española. Sin embargo, en ciertos países se le sigue negando el derecho al voto. Francia es la última en esta lucha que disputan las mujeres. Tan solo pueden votar en situaciones irrisorias, como la elección de un nuevo galán o la del nadador más guapo de Doville. En otros lugares la mujer pelea. En los Estados Unidos puede entrar en la policía y atacar a los gángsters. En las salas de deporte participa en combates de boxeo. Pero sobre todo, conquista el mundo de la aviación. Surge toda una generación de heroínas del aire. La francesa Hélène Boucher. La alemana Lille Batch. La francesa Marise Hiltz. La francesa Marise Bastier. La americana Amy Mollison. La francesa Marise. La francesa Marise. La francesa Marise. y las aviadoras soviéticas que Moscú acoge a la vuelta de sus incursiones aéreas. A veces, la muerte hace estragos. El embouché muere en 1934. La multitud acude a las concentraciones y vive intensamente estos momentos de emoción donde los pilotos pierden el control de sus máquinas. Tras el accidente, se recoge el avión destrozado y el espectáculo puede continuar. Las acrobacias aéreas hacen furor. A veces se fija una cámara al avión para mostrar con más precisión a los espectadores la emoción de una figura acrobática. A estas hazañas se unen las de los Eternos. Una estrecha frontera le separa de los que han realizado su sueño, James William y sus alas de zinc. Climpsom, el hombre pájaro. El americano con alas de murciélago que en 1937 se estrella contra el suelo ante 200.000 personas ya que su paracaídas no se despliega completamente. La aviación tras los pioneros de los años 10 y 20 sigue su andadura. Aparatos cada vez más pesados cubren distancias cada vez más largas. Kost y Belont, en 1929, vuelan a más de 10.000 kilómetros. En 1933, Kodos y Gossi unen América con Oriente Próximo. Y Mermotz, antes de desaparecer en 1936, establece con su arco iris la línea postal París-Buenos Aires. En esta competición, los alemanes tienen una buena posición, como es el caso de Alfred Henke, que en 1938 une Nueva York con Berlín en menos de 20 horas. Y el soviético Sihismond Levaneusky, que en 1936 une su país con Estados Unidos. Se le conocerá con el nombre de Link Berrojo. Pero un joven multimillonario americano, Howard Hughes, bate todos los récords de velocidad sobre prototipos de su invención antes de efectuar en 1938 una gira mundial que prefigurará la aviación comercial del mañana. En otros lugares, este avión comercial está ya bien situado. Las carlingas que salen de los talleres de Berlín o de las fábricas de la TECOER muestran que hemos evolucionado muy rápidamente. Sobre este Junker 038 alemán, son las alas las que están repletas de pasajeros. Este de Boatín transporta de París a Saigón 12 pasajeros en 5 días. Este Farman 224 tiene capacidad para unas 40 personas. Pero quizá el logro más importante en lo que se refiere a transporte aéreo sea el hidroavión, que puede aterrizar en el agua, en el centro de las ciudades y sobrevolar océanos. Los Clippers americanos realizan vuelos regulares transpacíficos y trasatlánticos con 50 pasajeros a bordo. En 1931, la maravillosa máquina del ingeniero Dornier, el DOX, cubre con 70 pasajeros un vuelo trasatlántico de 1.500 kilómetros con 12 motores de 525 caballos. Sin embargo, algunos siguen pensando que el dirigible es el mejor medio para unir los continentes. En Berlín, desde principios de siglo, la extravagante máquina voladora del Conde Cepelín no ha dejado de aparecer como el medio más fiable en lo que se refiere a transporte colectivo. Aparecen ciudades alemanas. Surca el cielo de París. Los rascacielos de Nueva York lo ven pasar. Tiene una gran potencia. Los 50 pasajeros y los 60 hombres de la tripulación tardarán dos días en ir de Berlín a Nueva York a una velocidad de 140 kilómetros. Pero el 6 de mayo de 1937, en la decimonovena incursión aérea del Hindenburg, llega el drama. Arde en 32 segundos. Arde en 23 minutos. Se trasladan a Hamburgo los cuerpos de las 40 víctimas de la catástrofe. La emoción es enorme. El mito de los dirigibles llega a su fin. Cuántos sueños se desvanecen en todo el mundo. Shanghái vive bajo las bombas. España está en plena guerra civil. Bélgica vive el drama de las catástrofes mineras. En 1936, el comandante Charcot y sus 30 hombres desaparecen en los glaciares del Polo. Francia les honra con funerales nacionales. Otras desapariciones golpean los ánimos y hacen volar las esperanzas, como la de Feodor Chaliapin, cuya voz se apaga en 1938 y a quien la ópera saluda por última vez. También la del periodista político Paul Vélan Courtaudier, director de L'Humanité, enterrado en París en 1937, siguiendo el ritual de las grandes liturgias comunistas. Este mismo ritual saluda la desaparición en 1937, en Moscú, de ser Sor Yonikitsé, georgiano y amigo íntimo de Stalin. Gabriel Danunzio, poeta del fascismo italiano, desaparece en 1938. Mussolini acompaña a la viuda. El coronel Lorenz, conocido como Lorenz de Arabia, tras ser víctima de un accidente de moto, es enterrado en un pequeño cementerio inglés en 1935. El misterioso vendedor de armas Boris Zaharoff, perece en 1934. En 1935, la reina Astrid de Bélgica es honrada con grandes exequias. La prensa se hace eco de estos acontecimientos. Los noticiarios cinematográficos difunden las imágenes de las cortes de Europa. La reina María de Rumanía y su nieto Miguel. En 1938, el rey Zog de Albania se casa con la húngara Geraldina Ponyi. En cuanto a Eduardo VII de Inglaterra, su abdicación en 1935 a causa de su matrimonio con una americana divorciada, Wallis Simpson, provoca un enorme escándalo. Le deja el poder a Jorge VI y su familia. El anciano duque de Windsor viaja por toda Europa, a Venecia e incluso a la Alemania nazi, donde tan solo se filman imágenes de desfiles militares. El cine es testigo de las felicitaciones de Hitler al joven Hermann Göring y a su esposa, la actriz Emmy Sonnenmann. En Francia se celebra el cuarto matrimonio de Sasha Guitry en 1939. En Hollywood, el cine, que acaba de aprender a cantar y hablar, se vuelve loco con los matrimonios y uniones. Mary Pickford, viuda de Douglas Fairbanks, se vuelve a casar en 1937 con Charles Rogers, Woody. Se admira la pareja ideal, el atractivo Tyron Power y la francesa Annabella o el de Janet McDonnell y Maurice Chevalier. Hollywood atrae a todas las estrellas. La francesa Danielle Daurier prueba suerte. La sueca Greta Garbo llega a Hollywood. Su gran belleza y su misterio la convierten en una estrella. La otra estrella de Hollywood, Marlene Dietrich, procedente de Alemania, viaja por Europa justo antes de la anexión de Austria a Alemania. Se niega a regresar a su país natal, donde el cine está totalmente afiliado al partido nazi. Sin embargo, muchos actores y técnicos parten con dirección a Berlín. El hijo del Duce, Vittorio Mussolini, promueve la construcción de una ciudad del cine en dimensiones americanas, Chinecità. Hollywood es ya un símbolo que hace soñar a todas las jóvenes. Las más bonitas participan en concursos de belleza con la esperanza de llegar algún día a ser actrices. Los niños no escapan a esta moda. Se organizan concursos para encontrar a la pequeña Shirley Temple. Estrellas como Dina Durbin dejan sus huellas en el cemento de Los Ángeles. En Nueva York, en 1939, un club de fans recibe a Mickey Rooney y a Judy Garland. Aquí todo parece lucir y centellear con gran intensidad. Viendo las imágenes de estos bailes acrobáticos de Fred Astaire, parece que no existe la gravedad. El mundo es un gran espectáculo, un decorado brillante y mágico. El cine musical americano, influencia del viejo Music Hall europeo, hace debutar a la célebre artista de la comedia francesa, Cécile Chogel. Los artistas están a veces íntimamente ligados a la vida política. En París, el estafador Alexandre Stavisky monta operetas para una cantante alemana, Rita George. En 1933 se desvela el asunto Stavisky. Su mujer se dirige a la casa donde se acaba de encontrar el cuerpo sin vida de su marido. Algunos ministros están involucrados. Es el escándalo político financiero más importante de la época. Algunos sucesos apasionan a la opinión. El asunto Weyman, en 1938, con su tétrico desfile de cadáveres rápidamente enterrados y los cuerpos arrojados al agua. Crea gran conmoción el caso de la joven parricida Violette Nocière, a la que vemos aquí acercarse al lugar del crimen. El pueblo pide su cabeza, mientras que los surrealistas la convierten en una heroína. Es frecuente ver la imagen de hombres esposados que son acompañados hacia la sala de la audiencia, donde, como Eugene Weyman, serán condenados a la guillotina. Por la mañana, los transeúntes podrán contemplar esa sangre todavía, fresca en la acera ante el muro de la prisión. Nos acordamos de las canciones de Edi Piaf. Ella misma se vio envuelta en el asesinato de su empresario. Para los que se ocultan en la noche, está la penitenciaría, la prisión hacia donde se dirigen una mañana los condenados. Habrá que esperar a 1938 para que un decreto suprima estas prisiones. A lo lejos, en ultramar, Europa procura dar una imagen tranquila de sus imperios coloniales. Se inaugura en Dakar una catedral en presencia de autoridades religiosas. El sultán de Marruecos visita con frecuencia París y su hijo, el futuro Hassan II, recibe los más bellos juguetes. En Argelia, las jóvenes se europeizan y el presidente de la república celebra el centenario de la conquista. Tropas ataviadas con el uniforme de 1830 desfilan en Argel, igual que lo harán en París, que se prepara para acoger la exposición colonial. Se erige su monumento más impresionante, una reconstrucción del Templo de Ankar, que se inaugura el 7 de mayo de 1931. Desde la exposición de Barcelona de 1929, inaugurada por el rey Alfonso XIII y la reina, y donde se muestra el pabellón alemán creado por Miss van der Rohe, las exposiciones internacionales permiten evaluar el nivel de civilización, tecnología y riqueza de los diferentes países. La de París, en 1937, marca el fin de un estilo y el último signo de la ilusión pacifista. Pero también resalta el símbolo agresivo de dos pabellones situados frente a frente. El de la Alemania nazi, y atravesando un puente, el de la URSS. La exposición de Nueva York, en 1939, es inaugurada por el presidente Franklin Roosevelt. Es la época en la que se esculpen los rostros de los grandes presidentes en el Monte Roosevelt. Es también la época en la que Nueva York construye el rascacielos más alto, el Empire State. Recién terminado, la nueva prueba del ingenio arquitectónico de los Estados Unidos se convierte en un teatro de efectos inesperados. O en un acto trágico, como el del neoyorquino que terminará por tirarse al vacío. Nueva York vive. Durante este tiempo, Times Square sigue viviendo noches trepidantes con sus hoteles, teatros y tiendas de comestibles. Al ritmo de decenas de pares de piernas perfectas de la Rocket Girls, de la Radio City Hall, Nueva York oculta su propia noche, su propia música, cuyos dioses son George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin y George Shihard con su Blue Moon en 1934. Lo neoyorquino nunca asombra, ni siquiera esta limusina aerodinámica. Ni este curioso invento, el parquímetro. Pero la agitación social existe, aunque se oculte tras las sonrisas de los ascensoristas en huelga. Existen métodos para obligar a un taxi a que acuda a la huelga. La violencia está también en la fábrica, donde los obreros se sublevan. Esta puede llegar hasta el linchamiento de un policía. Va hasta la protección armada de la recogida de la cosecha, hasta esas batallas del sur, donde la policía protege los convoys. Es la cara desconocida de una América profunda, que tan solo la literatura había reflejado hasta entonces. Una América de réprobos, de grandes consumistas. Una América que busca entre los desperdicios algo que comer. La América de pequeños granjeros, siempre al borde de la ruina, como este labrador que no es otro que el padre del gánster Dillinger. Dillinger, aquí halagado como una estrella de Hollywood. Es Paul Mooney, el actor que encarnará a tantos gánsters. Al Capone también es una estrella. Pero están también los que ocultan su rostro antes de ser procesados, o que no se esconden cuando se les encierra entre los barrotes de Sin Sin. También hay ajustes de cuentas. Las armas y los dólares están omnipresentes. Miles de armas se muestran y se lanzan al océano. Hay raptos de niños, como el caso del hijo de Charles Lindbergh en 1932. El autor del crimen es un tal Hauptang, que será electrocutado tras un largo proceso en 1936. El dinero del rescate fue encontrado en su garaje, escondido en un bidón. Pero de repente en 1933 América se llena de alegría. Es el fin de la prohibición. Se vuelven a levantar pilas y pilas de cajas de cerveza. Jóvenes bellezas participan en esta inmensa locura colectiva. La obsesión por la delgadez reina en todos lados. Instrumentos sofisticados combaten la obesidad. Los cánones de belleza son estrictos. Hay que ser delgada, rubia y sonriente. La preocupación por la estética preside también la construcción de los aviones, sobriedad de la línea del Boeing europeo y de su adversario americano. El avión también sirve para repartir el correo sobre las ciudades, gracias a los planeadores que despegan uno tras otro. El correo se equipa con estos aviones para enviar los paquetes urgentes. Reina la velocidad y el frenesí, en las motos de los policías, en los juegos y en los bailes y en la lucha deportiva, el catch. Se construyen miles de coches en las fábricas. Hay grandes deseos de viajar. Se transporta a la casa e incluso la del perro. Los animales tienen un lugar privilegiado en la sociedad. Hay incluso concursos de belleza de gatos. Y se reconstituye la prehistoria en la exposición de Chicago, precursora de Disneylandia. Solo Orson Welles puede aterrar a América con una emisión de radio, adaptación de la guerra de los mundos. La América de los años 30 es también la de Jesse Owens, fantástico atleta negro, que consigue los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936, ante Adolf Hitler. Está también Joel Lewis, campeón del mundo de pesos pesados. Mientras tanto, en Alemania, la propaganda nazi idealiza la raza blanca. El director de estas imágenes de propaganda es Joseph Goebbels, aquí acompañado del clero. La propaganda difunde también una cierta imagen de la familia. El padre, obrero en una fábrica, vuelve por la noche a su hogar para estar con su mujer y sus tres hijos. El nazismo ama estas marchas nocturnas. ama el fuego purificante que ha destruido el parlamento alemán, el Reichstag, en febrero de 1933. Los nazis queman los libros, símbolo de la cultura. y organizan la caza de judíos. eliminan todas las formas modernas de la cultura y el pensamiento. Adiós a Freud. Adiós a la búsqueda musical de estos pioneros. Cada mañana, la estación del norte en París acoge a gran número de exiliados, célebres o no. Atrás queda esa época en la que acudíamos a recoger a estrellas del cine alemán, como Lille Dagobert. Las estrellas de cine francés se inquietan por la llegada masiva de judíos que huyen de los estudios de Babelsberg. Albert Einstein llega a Bélgica antes de partir para los Estados Unidos. Llegan a Londres los primeros niños judíos. En Amberg, los judíos de la ciudad boicotean a los comerciantes que llegan de Alemania. En todo el mundo se organizan manifestaciones contra las primeras atrocidades del nazismo. En Londres, Nueva York, desfila la comunidad israelita. Suecia también lucha contra el nazismo. En 1935 se otorga el Premio Nobel de la Paz a Karl von Ossoski, uno de los grandes novelistas alemanes. Pero él no podrá pasar a recogerlo. Ya está en el campo de concentración donde morirá dos años más tarde. Pearl Buck triunfa en la literatura. En cuanto a Enrico Fermi, el atomista italiano, prefiere estar exiliado que servir a Mussolini. Para luchar contra el nazismo, la Unión Soviética aparece para muchos como la única barrera posible. En Moscú, desfilan para honrar a los combatientes de la guerra de España. Y por la causa de todos los pueblos oprimidos. Porque el marxismo-leninismo lo promete todo. Camiones repletos de cosechas estupendas, una sociedad radiante, es al menos lo que anuncia el lirismo de estas imágenes de propaganda. El cuerpo de Lenin embalsamado es expuesto en la Plaza Roja, donde acuden miles de personas todos los días. En Europa, en 1936, Máximo Gorky, uno de los poetas del régimen, muere. Muchos intelectuales se ven fascinados por esta ideología fraternal, como André Magú. Esta teoría de la revolución universal obliga a León Trotsky a huir de Rusia y a exiliarse en México en 1937. Los artistas también quieren rehacer el mundo. Los surrealistas decoran sus tiendas con accesorios extravagantes. Lo extraño se encuentra también en estas máquinas, que se asemejan a los futuros sintetizadores. En este aparato destinado a revelar fotos. Y en esta caja, que no es más que una de las primeras cámaras de televisión. Unos se encargan de captar sonidos que vienen del cielo. Otros se esfuerzan por transformar el calor del sol para curar ciertas enfermedades. Nace una nueva ciencia, la helioterapia. En Alemania, en 1930, unos bebés son tratados con rayos ultravioletas. El cine científico progresa. Se descubren los rayos X, que nos permiten entrar en el mundo más secreto del hombre, en el movimiento mismo de la vida. Comienzan a salir en serie esos pulmones de acero, en los cuales esos seres humanos antes condenados entran con la esperanza de salvarse. Estrellas mundiales como la joven americana Fred Snyde va a hacer el viaje alrededor del mundo en esta máquina, pasando por Lourdes. El progreso científico no se detiene. Sumergido en este baño de aire líquido, este filete se pone tan duro como una piedra. Bajo este tejido, los tomates maduran más rápidamente. También la moda utiliza estos nuevos materiales. Su composición permite la conquista del cosmos a unos soviéticos en 1934, precedidos por los hermanos Picard, cuya batisfera batió en 1931 el récord de altitud, 16.000 metros. Música 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 La carrera de los reyes La carrera de los reyes Y el mayor se grab en su flecha de oro Podemos sonreír por supuesto ante este artefacto fabricado por el mismo El tren también vive una revolución Las locomotoras de vapor tienen una forma aerodinámica Los años 30 conocen la llegada de las locomotoras diésel y luego de las eléctricas Esta búsqueda de la rapidez llega hasta los constructores de navíos El Queen Mary es el orgullo de la flota británica En 1936 efectúa su primer crucero Lleva el famoso Roux-en-Bleu Francia lanza el Normandie Que atraviesa el Atlántico a la velocidad de 55 kilómetros por hora Con un confort y un lujo inigualables Entra triunfante en el puerto de Nueva York Pero otros barcos no traen mensajes pacíficos Japón, Alemania e Italia comienza su acercamiento Mientras que el Negus es abucheado en la sociedad de naciones al elogiar a la democracia Pío XII, recientemente elegido, habla en alemán El miedo invade Europa A partir de 1937 se realizan ejercicios de defensa pasiva todos los días en capitales europeas como Berlín, Moscú y París Cada ciudadano debe tener su máscara de gas Incluidos los niños Se acondicionan refugios cuya electricidad está abastecida por baterías que se deben recargar Se organiza la defensa antiaérea Se oyen los ecos de las últimas grandes fiestas A las que asisten el emperador Dan Baudai El duque y la duquesa de Windsor El marajá de Capurtala Y Marlène Dietrich Unas chicas bailan en Lambeth World El 1 de septiembre de 1939 es la movilización general Y Marlène Dietrich El 3 de septiembre de 1939 comienza la guerra El 3 de septiembre de 2019 El 3 de septiembre de 1937 es la movilización general El 3 de septiembre deinois El 4 de septiembre de 1999 Gracias por ver el video.